Para todas esas mujeres hermosas presentes también Que el día de hoy ha venido Acompañar un día muy importante a nuestro amigo París Te cantamos el amor mi gente Esta canción Me gusta el amigo París Vamos a conversar, ok Si omara producciones Martín Quint Eso suena y dice así En vez de ponerte a pensar en él En vez de que te ibas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no, no, no le hables a él No llores por él No llores por él A bailar con maripú Empecé a ponerte a pensar en él En vez de que te ibas llorando por él Piensa en mí, piensa en mí, no, 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 no le hables a él Él, ahí no llores por él Ay, no llores por él ¿Llores por él? Yo muy feliz Vamos a tomar el primer año Por decirle a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no, no, no le hables a él Ay, no llores por él De los aires con mucho cariño Seguimos avanzando Seguimos bailando Así Xiomara Cumbia 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 Seguimos avanzando Ay, así Ahora Salud ¿Quién haya traído un Kia Picanto? Por favor, a ver si lo pueden mover Porque necesitan mover otro auto Kia Picanto Ligacho Blanco Mario Blanco Blanco Dime si pone ti en ese nene Y en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Ay, no, no, no le hablas a él Piensa en mí, llora por mí Ay, no, 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 no le hablas a él Ay, no llores por él Recuerda siempre cómo te amo Oh, no, quiero hacerte yo muy feliz Vamos a tocar el primer avión Condecido en la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no, no, no le hablas a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no, no, no le hablas a él Ay, no, 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 no le hablas a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no, 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 no le hablas a él Ay, no llores por él Ajá Así Ajá 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 Ajá